Toque la luna No sé ni cómo fue, sin embargo te conquiste Tal vez mi boca rojo clave Igual que a las hormigas también Fue quien te trajo aquí Limpió más que agua de abril sin pedir Lo que todo pide en mí Pisando fuerte tú Mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Que eso no es un sueño Eres mi otra mitad Oh, oh, oh Baile con todo el alma, baile Logre que tú bailaras también Flote, sé que flote Con buen agua flota el pez Sin dejar que te separaste más Toda la noche tú Mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Que eso no es un sueño Eres mi otra mitad Oh, oh, oh Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Que eso no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Que eso no es un sueño Eres mi otra mitad Oh, oh, oh Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Que eso no es un sueño Eres mi otra mitad Mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Que eso no es un sueño Eres mi otra mitad Oh, oh, oh Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Que eso no es un sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!